La Federación Mexicana de Boxeo envió los resultados de las evaluaciones de los cursos para entrenadores celebrados en el Distrito Federal pasado mes de marzo del presente año, donde el oaxaqueño más sobresaliente fue Luce Eduardo Barbosa, pues obtuvo un promedio de 9.2, seguido por Filiberto Franco, José Irán Gómez Chirino y Rodolfo Candelario. En tanto, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Boxeo, Elmer Miranda Parra, dijo que estos resultados son el fruto de constancia, profesionalismo y de las ganas de ser mejor, pues aseguró que hoy en día los entrenadores se deben de capacitar como cualquier otra profesión para llevar de la mano a los futilistas a obtener grandes resultados. Por otro lado, Miranda Parra aseguró que la delegación oaxaqueña de la especialidad ya se encuentra lista para contender en la Olimpiada Nacional. Cabe destacar que los boxeadores oaxaqueños tuvieron dos topes de preparación, una con la selección del DF y la otra con la de Jalisco. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.